Música 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 Amén. 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 Por usted. Esto que hizo Jesús en Cánage Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a Bíblas y conferencias. Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contra el matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo me dice con abundancia que vamos a obligar a ustedes que tienen y Él, que nos salve un día con el santo bautismo nos enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde un grupo y pertenece tu actividad y pueda cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto, ante esta exarduea, les pregunto sobre su intención Cirilo y Edna han venido aquí a contraer el matrimonio con su libre y plena voluntad sin que nadie, en su misión están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y mujeres según la ley de Dios de su iglesia así pues aquí tienen que establecer entre ustedes la lealza santa del matrimonio coloquense aquí en el centro de la iglesia Señor tu rama de Jesucristo hay en la clara una de sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia Dios y ha sido abriendo a los hijos con la hermosa y con la hermosa en la hermosa en las hermosas en las hermosas y en las hermosas y en las hermosas todos los días Amén. 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 Vamos a pedirle de favor a un familiar, a un amigo, que pasan hacia el frente, a 7, que pasan aquí, para leer las expresas de razón y de la salud, a 7, de sus amistades, de sus familiares, que participen. Falta 4. Falta 2. Para que Dios les conceda, asumido, hierna, salvo y paz, trabajo y alegría, roguemos al Señor. Falta 2. Falta 3. Para que apoyados en la fuerza divina hagan su casa en un lado, acogedor de verdadera iglesia doméstica, roguemos al Señor. Falta 3. Falta 3. Para que viviendo la intimidad en su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, roguemos al Señor. Falta 3. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos con la rectitud y carácter en la integridad de la fe, roguemos al Señor. Falta 4. Falta 4. Falta 4. de sus esfuerzos. Por educarnos, corremos al Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que nos han precedido y ya enamorado en la tierra, gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos y nos vemos al Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial. Y para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, gocen de la gracia. Señor Dios Todopoderoso que desde el principio del mundo santificaste la vida matrimonial, escucha nuestra oración y hasta que los nuevos esposos Cirilo y Edna consigan con abundancia lo que es que para ellos hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y no oscure el Cristo con el Señor, con este niño, que con el Espíritu en tu amor y bondad. Amén. 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 Se abierta en el cuerpo de la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que en el cuarto de Dios, se estén produciendo. Tome el comandón de él, que esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. Tome el comandón de él, que esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Por Cristo, conero y conero, a ti Dios Padre, aquí potente en la mitad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la alimentación Y no nos dejes mal No nos dejes caer en la alimentación En este momento En que las tantas madridas en los brazos De la bendición de Dios sobre ustedes Se les va a colocar el símbolo de la vida Y su luz Que por él ha dado En la nueva fecha de la vida Todos los días de su vida Hermanos Roguemos humildemente a Jesús de nuestro Padre Que le dame la gracia de su bendición sobre este símbolo de Jesús Servido y Él Que acaban de contener a los hermanos de Cristo Y a los comuniones santalianas Por el sacramento de los brazos de Cristo Se van a recibir Los sacan de acelerar En el mismo ángel Mientras terminan Mientras terminan Amén ¡Gracias! Espacios Y desde los principios de la iglesia, ordenaste al hombre y a la mujer en la imagen y semejanza, y constituiste a cada uno de los hermanos y a la compañía separado del hombre. De modo que no para los seres, sino nosotros, enseñamos que Dios en el sentido de separar, lo que Dios quisiera escribir. Dios nuestro, que con un destino maravilloso nos ha dado un lugar para hacer que valería la vida de Cristo en la iglesia. Dios nuestro, que estés queriendo a un hombre y a la mujer, es bendecir a esta comunidad, es agradecida desde el principio, por la mucha bendición que no puedo mirar, ni por la pena afectada a la humanidad, ni por el gran saludo de tu vida. Y ha confortado a estos hijos tuyos, que tuvimos el patrimonio, y en el bendición nos acompañan. El día sobre ellos, es la gracia del Espíritu Santo, para que como los amados de sus corazones, los haga agradecer que ellos y las sueños de la vida. Conceda en tu vida, hermana, el don del amor y la paz, y que siga siempre el ejemplo de la santa mujer estudiada más aportada en la escritura. Que confíe en ella, en tu corazón de su esposo, y que reforzó a este, como compañero y cualidad, y cuerpo de la vida de la gracia, la respete rápidamente y la y siempre en el amor, y esto, amados de la iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos, que estos hijos tuyos no están ligados a la fe y a los mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean enfrentables por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos. Sean de todos los hijos. Padres y muchachas, vean amados a otros hijos de sus hijos, y transcurrían una semilla feliz, una gran semilla de los hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. La paz de los seres humanos de todos ustedes. Y la paz de los seres humanos de Dios. Y la paz de los seres humanos de Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los novios y amigos mientras recibimos a nuestros invitados a los familiares que se vayan acordando por favor muy bien